Bienvenidos a todos, Shabbat Shalom, Zen Bet Salaam, buen sábado, habla Raza Alonzo Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Juda. Es sábado, agosto 6, 2016, son las 6 con un minuto pm. Ahora, vamos a continuar, queremos hacer un repaso de algo que ya habíamos presentado hace mucho tiempo, pero no nos hace daño repasarlo de nuevo. Específicamente nos referimos a esto que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, hacia el final del versículo 37. El versículo empieza diciendo, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es muy importante, o sea, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es muy importante entender, o sea, miren la diferencia que hace en Amarña, en Amarña, en Amarña, en Amarígo. Dice, Jesucristo, y Echzeabher-lich, en dejone, amnalehu ale. Jesucristo, y Echzeabher-lich, en dejone, amnalehu ale. Ahora, vamos a atraer al frente esta traducción. Miren la diferencia. Y entonces, de ahí nos vamos a adelantar a hacer unos puntos críticos e importantes Jesús Cristo Jesús el Cristo y Xavier de el sostenedor Lich, hijo hijo del sostenedor la palabra creo más significante es Ende ahora se escucha como and es uno Ende es diferente Ende, que significa Ende vemos aquí como, parecido semejante igual, igual a de acuerdo a o en de acuerdo con debes de jone el ser el llevarse a cabo jone el suceder sucedido el resultar amnalejo de la palabra amene se escucha como amén pues es que son relacionadas amene la confianza el tener confianza el tener fe el profesar como profesión declarar la creencia de uno confesar el conocimiento de uno yo diría confesad admitir y finaliza con Ale en algunas ocasiones es decir decir llamar o nombrar en esta ocasión es Ale él es o puede ser utilizado en ciertas ocasiones él es presente él está presente él está alrededor él está cerca después él existe lo es eso es ahora jesús cristo el hijo de dios de acuerdo a lo sucedido en de acuerdo con lo que se ha llevado a cabo es decir es el hijo de dios como lo que se ha hecho como lo que ha sido por lo que ha sido y yo confieso yo sé yo creo yo tengo confianza yo testifico que él es esto cambia o sea cuando leemos aquí creo que jesucristo es el hijo de dios o sea se puede aplicar un sentido como pues pues es una creencia o sea no es válido no no necesariamente es válido o sea no más crees pues pero creo es en relación al credo al crédito hay crédito de donde de donde desciende este crédito que jesús cristo es hijo de dios fíjense que es muy pobre la traducción a español y no es decir bueno quizás la podrían haber hecho mejor pero incluso en el inglés es muy pobre o sea en dejone amnale juale por razón de que lo que ha sucedido de acuerdo a lo que parecido a lo que a lo que ha llegado a ser de acuerdo o en acuerdo con lo que con lo que se ha llevado a cabo yo confío yo sé yo tengo confianza yo pongo mi fe yo creo yo acredito que él es yo creo que él es yo acredito aplico mi confianza en que él es recuerden que el único itiope iba leyendo el rollo el pergamino de iséas el profeta iba estudiando más felipe se le llega al carro y le dice entiendes tú lo que lees ahora felipe él ya entendía porque jesús cristo en su resurrección les había explicado las escrituras creo que eso lo encontramos en el santo evangelio según san lucas hacia el final así es de que sabes tú lo que lo que lo que lees pues como como habría yo de saberlo al menos que alguien me enseñe anda sube o sea hay tanto que podríamos decir y lo hemos dicho o sea que humildez que forma de recibir a uno enviado a él y él dijo y como podré si alguno no me enseñare y rogó a felipe que subiese y se sentase con él y el lugar de la escritura que leía era este como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que le trasquila así no abrió su boca en su humillación su juicio fue quitado más su generación quien la contará porque es quitada de la tierra su vida y respondió el único a felipe a felipe dijo ruégote de quien el profeta dice esto de si o de otro alguno entonces felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio las buenas nuevas de jesús y yendo por el camino llegando a cierta agua y dijo el único he aquí agua que impide que yo sea bautizado y felipe dijo si tú crees si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que jesucristo es el hijo de dios o sea jesús cristo es el hijo del dios de acuerdo a lo que se ha llevado a cabo de acuerdo con lo que los acontecimientos con lo que ha sucedido yo tengo fe yo creo yo lo acredito con que él es o sea el único sabía la escritura la estudiaba entonces felipe le introdució al hombre en la carne a la palabra en la carne le dijo te acuerdas aquel jesús te acuerdas aquel jesús y hay que no pretender que no sabían quien es jesús todos sabían quien es jesús aunque quizás no lo habían visto de cerca algunos si algunos no todos sabían de este de este ingobernable jesús porque la atención llamaba imagínense en el templo en fiesta santísima todos llevando a cabo la tradición y de repente se para alguien en medio de la sinagoga y dice todo aquel quien tiene sed venga y beba agua de mí y de él saldrán aguas vivientes algo por ese sentido ustedes creen que no se iba a saber no se iban a acordar de quién es este tipo claro que sí te acuerdas aquel único etíope te acuerdas aquel que hizo el escándalo dentro de la sinagoga aquel que todos odian aquel que siempre interrumpía las fiestas aquel quien quien hacía los escándalos pues fíjate mira ve la escritura esto 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 lo otro y recuerda cómo lo crucificaron si si supiste es verdad pues claro que sí venía de jerusalén de adorar es decir iba a las fiestas a adorar entonces todos tenían más o menos una idea de quién era Jesús porque pues el escándalo armaba a Jesús Cristo reputación tenía fama tenía bueno o mala cada quien entonces sí yo creo que Jesús Cristo es el hijo de Dios debido a lo que a lo que ha llegado a ser a lo que ha sucedido de acuerdo con lo que lo que es yo lo acredito con que él es de quien habla la escritura muy importante entender esto sin la biblia no podemos llegar a nada no podemos llegar a nada no vamos a a tener la primera fuerza de la trinidad completa si no estudiamos la biblia veamos aquí un hombre de Etiopia nos daba referencia aquí la escritura al salmo 68 versículo 31 príncipes saldrán de Egipto Etiopia presurará sus manos a Jehová da la casualidad que en el libro del profeta Jeremías capítulo 36 versículo 14 nombra un hijo de Cushi la palabra para Cushi es Cush Etiope ahora no estamos diciendo que es Etiope pero que nombre tan raro nombrar a alguien Cushi o Etiope si no lo es y no digo que si lo era pero pues solamente hacemos mencionar esta referencia y no es el único lugar donde se hace mencionar el nombre Cushi de hecho vemos aquí tengo en el libro de Sofonias capítulo 1 versículo 1 se menciona de Cushi y de hecho creo que es padre de Sofonias si no estoy equivocado voy a revisar esto no voy a hacer que dirije a los fieles en camino equivocado aunque pues sería buena cosa para que cada quien se demuestre aprobado es responsabilidad de individuo asegurarse que lo que yo digo es cierto y si hago equivocación es necesario mencionarlo porque no es mi intención en verdad no la es más somos humanos y a veces pues cometemos errores palabra de Jehová que fue a Sofonias hijo de Cushi interesante bueno hay que no hacer más de eso puede ser cualquier cosa solamente hacemos mencionar de de algo que es a nuestro interés y pues también en el libro de Segundo Samuel encontramos que en el capítulo 18 versículo 21 se menciona de un Cushi y entonces versículos más adelante se le vuelve a mencionar en en dos tres cuatro ocasiones si es que no más no no puse mucha atención pero regresemos a a las referencias que tenemos aquí escritas veamos aquí vamos a dirigirnos a bueno otra cosa que debemos mencionar las Biblias nuevas eliminan el versículo 37 donde donde pues el único etíope da su testigo y pues o sea que desafortunado más que nosotros como Rastafari debemos preservar esta verdad porque si lo si lo quitan ese testimonio en algunas Biblias nuevas en especial las Biblias más recientes diciendo que oh las mejores referencias no incluyen ese testigo que casualidad pero sabemos como como es esto ahora libro del profeta Eremías capítulo 38 vamos a ver aquí capítulo 38 empezando con el versículo 7 al 13 parece aquí que tenemos vamos a ver que dice y oyendo Ebetmelec es decir el siervo Ebetmelec del rey siervo del rey hombre etíope un siervo del rey es un hombre etíope único que estaba en casa del rey que habían puesto a Jeremías en la mazmora y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín Ebetmelec siervo del rey salió de la casa del rey y habló al rey diciendo mi señor el rey mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con Jeremías profeta al cual hicieron echar en la mazmorra porque allí se morirá de hambre pues no hay más pan en la ciudad entonces mandó el rey al mismo Ebetmelec etíope es decir al siervo del rey etíope diciendo toman tu poder treinta hombres de aquí y a sacar a Jeremías profeta de la mazmorra antes que muera y tomó Ebetmelec el siervo del rey etíope único en su poder hombres y entró a la casa del rey al lugar debajo de la tesoría y tomó de allí trapos viejos traídos viejos y andrajosos y echó los a Jeremías con sogas en la mazmorra y dijo Ebetmelec etíope siervo del rey etíope a Jeremías pon ahora esos trapos viejos traídos y rotos bajo los sobacos de tus brazos debajo de las sogas y lo hizo así Jeremías de este modo sacaron a Jeremías con sogas y subieron lo de la mazmorra y quedó Jeremías en el patio de la cárcel Ebetmelec e único etíope siervo del rey salva a Jeremías profeta de la muerte ahora nos vamos a adelantar al capítulo 39 y esta la recompensa versículo 16 al 18 ve y habla a Betmelec etíope siervo del rey etíope diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos dios de israel he aquí traigo yo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien y vendrán a ser en aquel día a presencia tuya más en aquel día yo te libraré dice Jehová es decir va a entregar a Jerusalén va a entregar a Israel a manos del enemigo pero al etíope Ebetmelec siervo del rey e único lo librará en aquel día y no caerá sacuchillo sino que tu vida te será por despojo porque tuviste confianza en mí dice Jehová recuerden lo que acabamos de leer yo confío yo acredito que él es esta confianza que vemos una y otra vez de parte de los itíopes una cosa muy interesante es que hay una palabra que es heim la concordencia y me acuerdo muy claramente es h 1 9 9 2 1992 ¿por qué me acuerdo tanto? ¿por qué me acuerdo con tanta claridad? vean aquí porque esa referencia da la casualidad que significa ellos también como alguien más o sea como parecido a alguien es decir cuando le dices a alguien tú también vas a pagar el precio está insinuando que hay alguien más o sea como que debes de saber que hay alguien más heim casi como ham pero heim en otras palabras no me sois vosotros dice Jehová como hijos de etíopes no me sois a mí dice Jehová como hijos de etíopes o sea estos otros son los hijos de etíopes en otras palabras ustedes también etíopes morirán por el cuchillo por la espada así como Israel así como así como ustedes estos también de hecho el libro de éxodo capítulo 2 no recuerdo qué versículo pero cuando dice que al pasar del tiempo pues el el llanto o el grito de los israelitas subió y Jehová los escuchó pero en verdad en el hebreo dice que ellos también al pasar el tiempo lloraban a Jehová quiénes son los otros que también porque porque hay otros quienes también se les refiere pues porque el gemido o los llantos de Zephora también llegaron a Jehová porque eran oprimidas y Moisés la redimió la salvó y a las ovejas de Jetro su padre así también a ustedes también a Israel los escuchó y también Moisés fue enviado a él ven la relación la concordencia H1992 Jem ustedes también etíopes morirán por el cuchillo pero aquí dice que no morirán por el cuchillo pues esta es la cosa la clave está en la concordencia 1992 eso fue el finalizar de el terror donde también murieron por el cuchillo en el aspecto físico pero ahora en el aspecto espiritual cuando nosotros hablamos la palabra de verdad sin respecto a personas 1991 en el año nuevo etíope 9-11 1991 septiembre 11-1991 Jorge Bush George Bush el padre el señor dijo es más que un pequeño país es una grande idea ahora por fin tenemos una oportunidad de un nuevo orden mundial pero él está perdido pues porque no hay nada nuevo de lo que Satanás ha intentado establecer desde el principio pero lo que se refería era que después de 1974 hasta 1991 había guerra civil en Etiopía primero por parte del Terc en la opresión de Etiopía y entonces las guerras del comunismo contra esto contra lo otro no importa lo que sucede desde que estaba declarando que por fin ya se estableció un gobierno sobre Etiopía y no importa qué tipo de gobierno haya sido no hace diferencia haya sido comunismo haya ganado una república una democracia haya sido un fascismo no importa todos los gobiernos son lo mismo y no cambian nada la victoria la victoria que que estos ingleses o estos europeos que se creen superior que ellos clamaban era el hecho que su majestad imperial él mismo descendió no lo quitaron él descendió porque dijo bueno si la revolución es para el pueblo yo soy para el pueblo ustedes piden yo les doy ustedes también morirán por el cuchillo por su misma decisión pero está bien qué necesidad de desperdiciar más sangre ya se ha cumplido todo ya hice mi trabajo entonces se baja del lugar nos entrega el trono a nosotros Rastafari y Etiopía sufre así como nosotros hemos sufrido un periodo alrededor de 40 años y pues si no es que más pero en 1992 ya había ellos también ya tenían gobierno secular ya también eran esparcidos ya también eran castigados ya también estaban pues bajo un gobierno normal pero el gobierno que es superior a cualquier otro sobre la tierra es el gobierno de nuestro señor negro y salvador Yeshua HaMashiach y esos cristos es el reino de los cielos el reino de Dios a eso se refería George Bush Singer pero bueno entonces ustedes también eso es para explicar cómo aquí dice que pues no morirán por el cuchillo pero pues también morirán por el cuchillo la bondad la misericordia solamente está en pie o continúa en efecto mientras uno es fiel y sigue demostrando confianza en Jehová nuestro Dios de hecho vamos a hacer referencia al libro del profeta Daniel capítulo 9 versículo 12 vamos a ver qué dice aquí no recuerdo muy bien dice y él ha verificado su palabra que habló sobre nosotros nosotros hemos recibido castigo ellos también y sobre nuestros jueces que nos gobernaron ellos han sido gobernados por extranjeros nosotros también trayendo sobre nosotros tan grande mal hemos sufrido mal ellos también que nunca fue hecho debajo del cielo como el que fue hecho en Jerusalén ciertamente ahora nos dirigimos a otro otra referencia creo que el salmo 30 bueno quizás el salmo número 2 porque aquí vamos a establecer pues a la confianza hablar de la confianza en relación a pues el testigo o las obras a través de la fe del único Itiope Itiope único dice aquí salmo 2 vemos aquí no escribimos la referencia porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad estarán los reyes de la tierra y príncipes estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas el que mora en los cielos se reirá el señor se burlará de ellos entonces hablará a ellos en su furror y turbaralos y turbaralos con su ira yo empero he puesto mi rey sobre Sion monte de santidad yo publicaré el decreto y Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por heredar las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra quebrantarlos haz con vara de hierro como vaso de alfarero los desmenuzarás y ahora reyes entendet admitid corrección jueces de la tierra yo admito yo yo confieso que él es dijo el el único etíope servita Jehová con temor y alegrados con temblor pesad al hijo porque no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiera un poco su furor bienaventurados todos los que en él confían que lo acreditan con que él es el que él quien él es Jalí Salazo primero es quien es nuestro padre padre santo la primera fuerza de la trinidad y él es el quien ha resucitado al que es nuestro señor negro y salvador jesús cristo ahora nos dirigimos al salmo 37 tenemos aquí esta referencia versículo 37 creo que hacia el final vamos a ver que dice considera al integro y mira al justo que la postrinería de cada uno de ellos es paz más los transgresores fueron todos aún destruidos la postrinería de los impios fue talada pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de angustia como lo fue jesús cristo a jales el asil primero al sacrificar etiopía como oveja al matadero con la falsa esperanza de apaciguamiento y Jehová los ayudará y los librará y libertará los de los impios y los salvará por cuanto en él esperaron claro que sí mayo 5 1941 ahora hechos de los apóstoles capítulo 8 versículo 27 nos da una referencia y es de estos quienes van a Jerusalén a adorar quienes son extraños pero no tan extraños primer reyes y esto es interesante porque esto es algo que da por oración que pide por oración está rezando Salomón primer reyes capítulo 8 versículo 41 al 45 dice así mismo el extranjero el etiope único que no es de tu pueblo israel que hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu nombre como la reina de maqueda de etiopía reina de shiva porque oirán de tu grande nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y viniera a orar a esta casa tú oirás en los cielos en la habitación de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiera a ti clamado para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifique que si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú los enviares y orar y orarien a Jehová hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifique a tu nombre tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás derecho bueno de hecho pudiéramos agregar una referencia porque he dicho que el etíope único quizás era de unos griegos los cuales pedían comunicarse con Jesús Cristo la referencia es al santo evangelio según San Juan capítulo 12 versículo 20 dice así y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta estos pues se llegaron a Felipe que era de Batzaida de Galilea y rogaronle diciendo señor queremos ver a Jesús vino Felipe y díjole a Andrés Andrés entonces a Felipe Andrés entonces y Felipe lo dicen a Jesús entonces Jesús le respondió diciendo vean aquí la hora viene en que el hijo del hombre ha de ser glorificado de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere él solo queda mas si muriere mucho fruto lleva es decir después de su resucitación entonces iba a ir a Etiopía a ir con el padre bueno y con eso pausamos con esta presentación un poco corta pero pues solamente queríamos comunicar esto que ya hemos traído al frente así es de que pausamos damos gracias a todos por acompañarnos en los estudios Shalom un poco corto Gracias.